Muchachos queridos, les quiero desear lo mejor para este partido. Denle con todo, cabezón, vos sé que vas a entregar todo lo que tenés. Negro querido, encará, encará que es tu mejor arma. Encaralo al pollo Viñolo que va al piso y hace siempre penal. Les deseo lo mejor, no bajen los brazos y a ganar. Vamos a darle a Foch y Spornado y a muerte con todo. Vamos, encaren al pollo. Pedrito. Juga bien, Pedro.